4 barras en la casa Arauca representando acá desde Medellín Arauca mano Se lo vota acá Ahorita pues Se lo vota como vota con Argentina Estamos en Medellín y van a rodar cabezas Yo soy Don Berna, es hora de la limpieza Estos son unos novatos, me siento Abraham Simpson Monopolizando el ancianato Es un equipo con Don y este es un equipo de Don Nadie sin improvisación, pierde toda la noción Hoy soy tan buen rapero que me cercioro de no pegarle al patrón Con talento el cerezo y el cemento se vuelve tarima Y estos no nos ganan en batallas de rimas Por favor, 100 meses, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho y Ronaldo Y te hago Silva Más bien lo hago silbar para que se ponga a mirar la luna y piense en aullar Que dicen que de pronto no me logras escuchar Acércate tú si quieres rapear No me acerco porque eres un viejo mañoso Tú piro o retírate y tú dejas de ser misajoso Yo no les copio de nada a pretenciosos Hoy no ruedan cabezas, hoy por mí rodarán colosos No robarán colosos pero estos taraos Tengo con el Arauca bien representado Soy el mejor del condado Le pego al patrón y además a sus tres empleados Claro que en este momento me dice retrasado No importa porque yo vengo del conflicto armado De una captura me lo ha relatado Yo soy Otoniel, mi paz mental no la han afectado Hora de limpiar el círculo, estoy agradecido hermano Muchas gracias por hacerme ese trabajo Tú no le pegas al patrón zarado Pues yo sí le pego Y tú vas a tener que recogerlo Charris, charris Ahora empiezo yo Flow patrón Charris, cámbiamela ahí, empiezan ustedes, ¿listo? Con todas, papá Con todas, con todas Vamos a ver chicos Dejé, dejé, dejé Se los vamos, en tres, dos, uno Ahora le da limpieza lo dijo el compañero Me encanta que asuma su papel en este juego Se conforma con ser gerente el memo Y yo soy ambicioso, no me conformo ni con ser dueño Claro que no me importa el que como y el cuando Somos gerentes, le pasamos este memorando Porque no me aguantan cuando Estos quieren hacer de freestyler Pero parecen rastacuando Quiero la mano arriba de toda la acera Porque yo represento a mi tierra llanera A mí no me asará cualquiera Y vine a sembrar cacao en la tierra cafetera Cafetera, solo para que lo vean La tierra de Manila, de Conorrea, Cineas Como quieran, papá, represento la idea Muy buen patrón, depende de cómo lo empleas Él estaba diciendo que ha sido memorando Yo saco mi pistola y veo a Memorando Claro que es lo que yo he notado Claro que a él lo arrestan por robar mortadela en un supermercado No eres referente Y de verdad creo que en la batalla no eres consecuente Hablas de la tierra cafetera Lo malo es que debajo de esa cosecha hay cuerpos inocentes Ellos no tienen inteligencia No notan la diferencia Traemos cuatro barras Tan bueno que damos nombre a la competencia Claro que sí, a toda esta competencia Yo quiero que se escuche claramente la audiencia Ok, mi gente, no vinimos a perder Habla de Otoniel, pero a ese tonto ni él le va a creer Ok, 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 excelente batalla chicos Vamos muchachos, jurados Cuidense por favor Buena, octavos de Malparia Jurados, listos Listo, Pérez, gore Cevita 3, 2, 1 Replica Replica Sale uno, sale uno ¿Quiere salir usted? Quiere ¿Quiere salir usted? Quema, 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 quema Téunos 90 y... Téunos Capayón Eh, ¿cómo estamos familia? No, de verdad que pierdes la noción, es así como la pierdes cognición. Estoy rapeando duro, lo que pasa es que no necesito proyección para mi voz. Uy socio, la necesitas para la boca, y no es que la necesite, papi es que le toca. Masacres en los cafetales, eso no lo dices cuando la hoja la auspicia a tu coca. La hoja no la auspicia a la coca, la auspicia a una musa loca. No la auspician pocos, la auspician unos locos que se desenfocan. Si tu musa es tan loca, la mía es cuerda, si es que a ella le provoca. Hace lo que quiere, no lo que le toca, la tengo entre los párpados cuando cierro la boca. Dice que si usa es cuerda, si le provoca, cierra la boca, que a ella la mande contra las cuerdas. Y tú no estás acorde porque esto es una buena nota, ¿acaso no te acuerdas? No, no la acuerdo porque no es divina, y si no me acuerdo es porque no me fascina. Qué mal que a la musa la tienes entre las cuerdas, me das 50 lucas porque ya vive en una esquina. Muy bien, muy bien chicos, vamos con la decisión del curado en 3, 2, 1, se la llevan a 3. ¡Gracias!